El miedo a morir nos hace percibir los cuidados paliativos como sinónimo de fracaso, de final, de un final que no queremos. Y de esta manera nos tardamos a recibir ayuda profesional, experta, que es la que nos puede acompañar en todo el proceso, adelantándose a los acontecimientos para controlar los síntomas de la enfermedad, apoyándonos emocionalmente para que podamos transitar ese proceso, ese itinerario con armonía y preparar a los familiares y al paciente para el proceso de despedida y el cierre de la biografía que supone el proceso de morir. Los cuidados paliativos se esfuerzan en cuidar y acompañar el proceso desde la perspectiva profesional, humanista e integral, cuidando todos los aspectos del paciente y la familia y ofrecen un modelo de atención que es el que en estos momentos necesita la persona. Además, pueden cambiar completamente la experiencia, tanto del que se va como del que queda, haciendo de este proceso una oportunidad de despedir y celebrar la vida del que se va y aprender por parte de los que quedan que este es un proceso que puede vivirse con dignidad, coraje e incluso con paz y gozo. Gracias. 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 Gracias.